Nosotros avanzamos con más información y de inmediato nos vamos al Estado Bolívar y es que en el marco del Congreso de Angostura se sigue realizando foros educativos. Vamos a verlo. Juan Vicente Gómez que fue un extraordinario dictador en un caballo blanco y ese tipo de tonterías nos las inocularon y nos fueron volviendo parecidos a lo que no somos sino que eran cosas importadas, todas importadas. Nosotros tenemos por fuerza que ser nosotros mismos. Miren, aquí vino un legionario inglés muy importante llamado Bowell que él conoció a Bolívar poco antes del Congreso de Angostura y lo vio. Bolívar tenía un pantalón de paño tosco, tenía incluso en la cabeza un sombrero con plumas, en algunas ocasiones se puso guayuco, tenía una lanza y tenía una banderola con una bandera bordada que decía libertad o muerte. Ese era Bolívar y andaba en alpargatas. Imagínense ustedes, yo no he visto, porque por ejemplo, aquí hubo manifestaciones escuálidas en el este de Caracas y comenzaron a ponerse el peto de los próceres, pero yo te aseguro que ningún escuálido se pondría un guayuco, ni se pondría unas plumas en la cabeza. ¿Por qué eso los avergonzaría? Dice Bowell que le llamaba la atención que Bolívar andaba siempre rodeado de negros. Bolívar entendió cuál era su posición y su raza en este mundo. Entonces, el problema de la mente es allí donde nos destruyen y tratan de acomplejarnos y decirle a la gente, mira, tú eres chavista, chico, tú estás con esos burros, con esos ignorantes. Cuando ellos son los más ignorantes de la tierra, te quieren hacer sentir que tú eres ignorante. Y yo tengo que decirles, yo he escuchado al presidente Maduro, un obrero, un chofer, y pocos presidentes en Venezuela tienen la cultura que tiene el presidente Maduro cuando nos habla. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, aquí hay una costumbre de tildar de loco al que se atreve a llevar una idea gloriosa adelante. Bolívar fue profundamente tildado de loco y uno se pone a pensar, cuando Bolívar convoca al Congreso de Agostura, ¿qué tenía Bolívar de poder en Venezuela? Margarita y este territorio que, por cierto, a través de la batalla de San Félix por Piar había abierto el camino hacia Guayana y los llaneros de Paes. De resto, eso estaba en manos de los realistas y con bastante poder y con bastante fuerza. Convocar un Congreso en esas condiciones. Miren, hay un escritor, Mancini, un historiador que dice que Bolívar era tan loco que su república iba en su caballo. Y era el hombre que hacía constituciones y el que hacía todo, monedas, arreglaba las espuelas, veía los clavos que se iban a colocar en las sillas de montar, veía todo. Y era el hombre capaz de hacer realmente él solo una república. Aquí se podían hacer guerras de todo tipo, para eso sí teníamos gente valiente bastante, bastante, pero para ser una república no. Bolívar pudo hacerlo casi prácticamente solo. Y a donde él se presentaba, se presentaba toda la nación, toda la república, aunque estuviesen grandes partes del territorio en manos de los realistas. Bueno, escuchábamos palabras del escritor José San Ross, quien hablaba del papel protagónico del libertador Simón Bolívar. Bueno, vamos.